Un total de 22 personas de las 33 previstas en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla para los Palacios y Villafranca han firmado sus contratos esta mañana con una duración de un año. Las restantes contrataciones se realizarán en una segunda fase. Al acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Consistorio han asistido el alcalde Juan Manuel Valle y las delegadas municipales de Recursos Humanos Rocío Olay y de Vías Públicas Irene García, entre otros representantes del equipo de Gobierno. Entre los perfiles de las personas contratadas se encuentran un guía turístico, un animador sociocultural y turístico, dos oficiales de construcción, un oficial conductor, 13 peones ordinarios, un ingeniero técnico, un arquitecto técnico, un administrativo y un especialista en relaciones laborales. El alcalde ha sido el encargado de dar la bienvenida a los beneficiarios. A mí me gusta siempre darle la bienvenida a las personas que se incorporan al Ayuntamiento, bien con programas de este tipo que tienen una duración más larga, programas como los que hemos tenido en otras ocasiones de la Junta de Andalucía que tienen seis meses de duración y que, por cierto, este año todavía no lo han sacado. Llevamos meses esperando y sigue la Junta de Andalucía siendo reacia a sacar programas de empleo en 2021 o bien los programas otros que hay de la Diputación, como puedan ser que conocemos como el PEUN. En concreto, el programa por el que vaya a ser contratado, pues forma parte de la mayor inversión que se va a realizar en la provincia de Sevilla, con cargo a los superávit que tenía acumulada la Diputación, dinero que todos los años tenía que venir a los pueblos poco a poco y que como consecuencia de los límites que aplicó el Gobierno de España en el año 2012, pues no se podía gastar. Obligaban a que la Diputación, en vez de mandarle el dinero que le corresponde a los pueblos, pues lo tuviesen los bancos. El Gobierno actual de España permitió el año pasado que se levantase esa prohibición y que el dinero, en vez de estar en los bancos, pues llegase a los municipios. Y gracias a eso, pues la Diputación de Sevilla, pues ha hecho o ha puesto en marcha un programa importante como el Plan Contigo, por el que a nuestro pueblo van a llegar 6.500.000 euros de inversión en distintos programas. Es dinero que nos corresponde por población, por una serie de criterios, que no ha ido viniendo durante todos estos años y que ahora ha venido todo junto. Y nosotros, pues lógicamente, estamos trabajando con muchísima ilusión para poner en marcha y ejecutar todos esos programas en el menor tiempo posible. Para el alcalde, estas contrataciones previstas en el actual programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo van a suponer también un refuerzo importante como Administración, porque, según ha explicado el regidor municipal, necesitamos incorporar a personas de diferentes perfiles y cualificaciones profesionales, ya sean de oficios o titulados universitarios o de FP. Con las limitaciones existentes para que los ayuntamientos podamos contratar, gracias a estos programas subvencionados, cubrimos un déficit importante. Para nosotros va a suponer un refuerzo importante como Administración, porque necesitamos incorporar a personas unas veces de oficio, porque no tenemos personales cualificados en determinados oficios, otras veces titulados universitarios, titulados de formación profesional de distintas cualificaciones y con los límites que también existen a nivel de presupuesto del Estado para que los ayuntamientos podamos contratar, pues a través de estos programas subvencionados, pues cubrimos un déficit importante, porque los ayuntamientos, aunque quisiéramos y aunque tuviésemos dinero en los bancos, no podemos contratar ni convocar las plazas que necesitemos o que queramos. Tenemos unos límites. El primer edil puso asimismo en valor el trabajo y la coordinación realizados desde los departamentos de recursos humanos, urbanismo, formación y empleo, entre otros, para que en un tiempo récord publicar las bases, convocatoria, inicio y culminación de los procesos selectivos de estos puestos de trabajo. A día de hoy todavía hay ayuntamientos a la delegación de formación y empleo. Formamos un equipo de coordinación para que esta inversión tan importante que llega a nuestro pueblo, pues se agilizase y de hecho yo creo que somos los primeros en la provincia de Sevilla que estamos procediendo ya a contratar con cargo al plan contigo. Si entráis en el boletín de la provincia, hoy todavía hay ayuntamientos que están publicando sus bases y tienen que estar ahora un montón de tiempo, después estar públicos, tienen que iniciar los procesos de selección y nosotros hoy ya vamos a proceder a las firmas de los contratos. Así que quiero felicitar públicamente a todas las personas de los diferentes departamentos que han estado implicados y han estado trabajando durante julio y agosto a destajo para que culminásemos y lo tuviésemos todo a punto. A punto para la contratación de las personas con cargo a los programas como estáis vosotros o para que estemos licitando ya y tengamos adjudicados algunos de los proyectos que van a suponer una inversión histórica en nuestro ayuntamiento. Bien sea la piscina cubierta, bien sean las naves que vamos a tener en el polígono Santa Lucía, vamos a construir mil metros cuadrados de naves industriales para alojar a jóvenes emprendedores o proyectos empresariales que surgen. Bien la sustitución de todo el alumbrado público en las tres pedanías y en los parques de Maribaña y El Trobal que van a pasarse del sistema LED con mayor ahorro energético, bien la segunda fase del parque de las marismas, bien la mayor inversión que se recuerda en los polígonos industriales con mejoras importantes en alumbrado, en asfaltado, en el sistema de limpieza, en la compra y adquisición de barredoras eléctricas. La verdad que son proyectos importantes y que nosotros, una parte de ellos ya están adjudicados para empezar en breve y otros están con las licitaciones en marcha a punto de culminar.